La verdad es que me dejaría caer En el esplendido abandono de mi pasado, sobre todo De aquellas cosas que jamás hoy te echo de menos Quisiera no desearte más ni pensar en otra gente Si la solución es olvidarte y cambiar quizás Estoy dispuesto a probar en otra piel Por eso me abandono a la aventura sobre todo Para alejarme de tu sombra y del ayer Hoy estoy en falta, confieso mi debilidad Lo cierto es que me dejaría caer En el esplendido abandono de tu pasado, sobre todo No hay que saltarte de algún modo Para no ser un hombre frágil como ayer Yo sé que hay cosas que jamás debiste hacer Sé que hay cosas que jamás debí hacer Y vos sabes, y vos sabes Hoy me haces falta Y yo me dejaría caer y caer Gracias por ver el video